Música 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 En fin, digo ya que aquí rango llanero conformaremos un río Llejado por el manto de una revolución Arrochado por la zona de la nave con su río Con sello de pito ya no me ha soltado el sueño Ya sabaná, palma y tierra tendremos como decir Trai, lai, 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 lai Trai, lai, 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 lai Cantina de piel, manita, mi amor, grande y hambre Mi ojo grande ya ha tenido la envidia de los lucheros Tantero de mi destino, aguanta, de mi presente Tiene desintiración conmigo Esperanza que me encasioniza, que con sentido Pégalo con una mirada, una cabeza, un tupino Deja que tu corazón salga, ya no me entiendan Que el mío que trabaja, bueno, bueno, el canto es el camino Tiene desintiración conmigo 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 De este morosco Como fue, penecillorando Es una ropa mãitsa They con yori mamans Como te gustan Pero tienes que bailar Cosito Solo porque al actuar Su de esta patrila They con yori mamans Como te gusta Pero tienes que bailar Cosito Solo porque al actuar Queremos Tennessee Llevan a tu palmerito Llevan al sombrero Y la mano un guatelito Queremos Tennessee Queremos Tennessee nach breez Levan a tu palmerito Llevan al sombrero con respalda y en la mano un pantalito. El color de la lengua en el l manages de para que la música en el llano lo puedes bailar el que quiera. Esta es una dos para que Instagram es como el organismo de ella. Esto es una dos para que Instagram es como el organismo de la lengua que está en su agenda. El color de la lengua en el ligerón es como el sobadegista, el labor de la lengua que está en su agenda. Es una sopa que hay esta jovenita de alegro para que la muñeca en el que no puede bailar el que quiero Es una sopa que hay esta jovenita de alegro para que la muñeca en el que no puede bailar el que quiero Es una sopa que hay esta jovenita de alegro para que la muñeca en el que no puede bailar el que quiero Es una sopa que hay esta jovenita de alegro para que la muñeca en el que quiero Es una sopa que hay esta jovenita de alegro para que la muñeca en el que quiero Es una sopa que hay esta jovenita de alegro para que la muñeca en el que quiero Es una sopa que hay esta jovenita de alegro para que la muñeca en el que quiero ¡No, no, no! ¡No, no, no!